Acá en el Valle Central de California, a casi una hora de Fresno, está el pequeño pueblo de Planada. Tiene aproximadamente 5,000 habitantes. El 95% es latinoamericano. Muchos trabajan en granjas enormes, lo que domina la economía, con salarios apenas sobre la línea de pobreza. Esta es una comunidad de familias unidas y trabajadoras. Por esa razón, el desconcertante caso ocurrido en el 2010 sorprendió a todos. El jueves 2 de diciembre del 2010 es una mañana soleada de invierno, como cualquier otra. Llegarás tarde. Descríbeme la mañana en que tu esposa e hijo desaparecieron. Bueno, fue un día normal. Podrías tenerlo un segundo. Como cualquier otro. Me levanté, fui a trabajar, me despedí de Ana. Ana tenía que ir a la clínica ese día para el chequeo del bebé. Estaba preparando a Luis Jr. para la escuela y su abuela lo acompañó hasta la parada del autobús. Ok, adiós. Vamos, pequeñín. Ana se lleva leche para el bebé para el resto del día y descongela el bife para la cena de Luis. Le pone el cinturón de seguridad al bebé Anthony en la parte trasera de la camioneta y va a la cita con el médico emplanada, que está cinco minutos en auto. Más tarde ese día, a las 3.30 p.m., después del horario de clases, la maestra de Luis Jr. se sorprende al ver que aún no pasaron a buscarlo. Era una señal de alerta. Siempre Ana pasaba a buscar a su hijo a la escuela. Siempre llegaba a tiempo. Llamaron a Luis desde la escuela y le informaron, su esposa no vino a buscar a su hijo. ¿Qué creíste que les pasó a Ana y el bebé? Creí que se había ido a lo de una amiga o un familiar. Luis llama a la madre de Ana y le pide que vaya a buscar a Luis Jr. a la escuela. Hasta luego. Esa noche llega a casa y aún no hay señales de su esposa y el bebé. Ana, no había nada raro que indicara que algo malo le había pasado. Solo que había sacado del refrigerador la carne para cocinar. Pero nunca volvió para preparar la cena y se estaba haciendo tarde. Serían las 6 p.m. y todavía no había llegado a casa. Luis solo puede esperar a que Ana aparezca. A las 8 p.m., cuando cae la noche, decide llamar al departamento del sheriff del condado de Merced. ¿Qué pensaste antes de interrogar al hombre que denunció la desaparición de su esposa e hijo? Como soy uno de los pocos detectives de origen latino del departamento, sabía que dependían de mí para sacar la mayor cantidad de datos posibles, para seguir las pistas que iban surgiendo. Sentía la presión. ¿Tú eras nuevo en ese entonces? Lo era. ¿Cuándo viste a tu esposa por última vez? Esta mañana, cuando fui a trabajar y ella fue a la clínica. ¿Cómo parecía estar Luis cuando llegaste? Tranquilo. Muy tranquilo. ¿Su esposa y su hijo estaban desaparecidos? ¿Y no mostraba emociones? Correcto. Fue raro. El detective Mike Ruiz vuelve a la oficina del sheriff del condado de Merced esa noche y abre oficialmente la investigación de los desaparecidos. ¿Cuál creías que era el motivo? Eso fue tema de debate en la oficina. Los de homicidios creyeron que quizá él tenía una aventura amorosa. ¿Tú crees? Quizá descubrió que la esposa tenía una aventura. No lo sé. ¿Qué hay del bebé? También podría haberse enterado de que el bebé no era suyo. No hay nada. Pero entonces el detective Ruiz recuerda un llamado de ese día. Yo estaba en mi oficina. Nuestra secretaria tiene su escritorio frente al mío y estaba escuchando el informe de tráfico del condado por radio. Entonces, oí la llamada que entró. Tenemos un informe 10-100 en Snelling. Por favor, todas las unidades respondan. En Snelling, 30 kilómetros al norte de Planada, los trabajadores de una huerta de almendras ven humo en un campo vecino. Oye, ¿qué está pasando? Al principio, los trabajadores creen que estaban quemando basura. Pero la curiosidad les gana y terminan encontrándose con una escena horrorosa. Lo que los granjeros encuentran en la huerta es un cuerpo irreconocible por las quemaduras. ¿Acaso es una coincidencia? Quizás. El detective Mike Ruiz no puede evitar preguntarse si se trata de Ana Ceja. De ser así, ¿qué pasó con el pequeño Anthony? El sargento Chuck Hale, de la Unidad de Delitos Graves, acude a la atroz escena. ¿Qué creías que podía haber ocurrido en ese momento? He presenciado escenas de crímenes muchas veces. Por lo general, cuando llegamos a la escena, entendemos con qué estamos lidiando. Pero esto era diferente. Sabíamos que lidiábamos con restos humanos que seguían ardiendo. Eran irreconocibles por las quemaduras. No sabíamos si eran de hombre o mujer. Había marcas de llantas que se alejaban de la huerta y del cuerpo y que volvían a la carretera. Sin rastros que ayuden a identificar a la víctima, el misterio continúa hasta que el detective Hale ve el informe de desaparición de Ana Ceja. Cuando nos llegó el informe de desaparecidos de Planada, el de la madre y el bebé, empezamos a examinar la escena del crimen más de cerca. ¿Creyeron que el bebé podía estar ahí? Eso era algo que nos preocupaba mucho. Al día siguiente, los investigadores vuelven a la escena del crimen y se dan cuenta de que, aunque la huerta queda a 20 minutos en auto de la casa de Ana, queda aún más cerca de donde Luis estuvo trabajando ese día. Por las circunstancias y por lo que hablamos del caso con el esposo, descubrimos que él trabajaba relativamente cerca del lugar donde encontramos el cuerpo. Entonces, los detectives se concentraron en él. Empezaron a presionarlo más. Así es. Luis, necesitamos hablar contigo un poco. ¿Puedes venir a la estación? Necesitamos saber dónde está Ana. Empecemos con lo fácil, el tema de la ubicación. ¿Vives en Planada? Sí. Luis hizo la prueba del polígrafo. Sí. ¿Sabes quién mató a tu esposa? No. Le preguntaron directamente si mató a su esposa, si era responsable de su desaparición. Pregúntale al maldito si la mató. ¿Mataste a tu esposa? No. ¿Pregúntale al maldito si la mató a su esposa? ¿Pregúntale al maldito si la mató a su esposa? ¿Qué figuró? El detective que hizo la prueba dijo que estaba engañándonos con las respuestas. ¿Respuestas a qué preguntas? Sí, él sabía quién mató a Ana. ¿Era importante? Sí. ¿El hecho de que Luis los engañara con el polígrafo indicaba que podía ser culpable? Teníamos al sospechoso. ¿Creías que estabas hablando con el asesino? Sí. Sí. Sí.